La Cúrcuma Y... ¿Queréis probar? Muy bien, a ver Espectacular Y no porque lo haya hecho yo Maravillosa Mira que aspecto más amarillito Luego os doy la receta Bueno, el principio activo de la cúrcuma La curcumina Es considerada La madre de las especies Le llaman también El oro, el oro amarillo Porque Es una Es una especie que nos regala En altas concentraciones Por propiedades antioxidantes Anticoncerígenas HIPA protectora Y en general Nos da bienestar Entonces Tiene un efecto Como la cortisona La vais a encontrar Tanto Es más fácil que la encontré En polvo Que observáis Que en tubérculo Que realmente Yo Os animo A que la busquéis Así Como más fresca ¿No? Incluso la podéis Tiene un sabor así Ligeramente picante Que nos va a poner Toda la Toda la lengua amarillita Tiene un punto ahí Picantito y dulzón Importante Para absorber bien Las propiedades Que tiene la cúrcuma La tenemos que mezclar Con la pimienta negra ¿Por qué? Porque la pimienta negra Tiene una buena sinergia El principio activo De la pimienta negra Es la piperina Entonces lo ideal Es que En los guisos O en las preparaciones Que vayamos a hacer Ya las magdalenas Lleven a su pijita de pimienta Que pongamos por ejemplo Un 90% De cúrcuma Y más o menos Un 5% De pimienta Y un 5% De jengibre ¿Por qué? Porque la cúrcuma Le cuesta trabajo Absorberse bien A nivel del instantino Entonces tanto La pimienta Como el jengibre Ayuda a que se absorba También Hace muy buena sinergia Con la brobalina Con la piña ¿Ven? Esa buena mezcla Hace que Que absorbamos muchísimo Esa cantidad De principios activos Que tiene Se usa Que lo vayáis a encontrar Como el aditivo alimentario El E100 Que no todos los E Son negativos Entonces si veis El E100 Que obviamente Se utiliza mucho Para darle color A los alimentos ¿No? Veréis que parece Como un azafra Ensobido Entonces si veis El E100 Sabed Que es el aditivo alimentario De la cúrcuma Dicen Dicen Que tiene la capacidad De mejorar La salud De toda una población mundial Impresionante Impresionante Con lo cual Sus propiedades Pues Obviamente Antiinflamatoria Tiene el efecto De la cortisona Sin los efectos secundarios Que tiene la cortisona Pues Prostatitis Infecciones de orina Articulaciones Artritis Artrosis Un gran antioxidante Con lo cual Nos ayuda A que nuestra piel Esté mucho más joven Y que nuestro cuerpo Esté mucho más joven Activa nuestra melanina Obviamente Todo lo que es amarillo Igual que la zanahoria Tiene una gran cantidad De beta caroteno Lo podemos utilizar Incluso Si queremos hacer Un zumo Acordaros del jengibre Que podemos coger Un trozo Y licuarlo Pues que igual Lo podemos mezclar Con algún zumo De fruta De verdura Y vamos a aumentar La propiedad Del zumo Que nos estemos tomando Bueno Ahora está siendo estrella Para todos los temas De cáncer Ahí sí que sería interesante Que lo compráramos En Cásula Porque hace falta Una cantidad Altita Para Para actuar En el cáncer Aparte de otras cosas Que hay que trabajar Pero bueno Es un gran aliado Si tenemos que pasar Por ese tránsito Para la hipertensión Para nuestro corazón Dicen que retrasa El envejecimiento cerebral Con lo cual Nos va a venir muy bien Para todo el tema De falta de memoria De enfermedades neurovegetativas Para la gente Que tiene ya Esos despistes Nos ayuda Que veamos mejor La vida A nuestros ojitos Nos ayuda A las digestiones Parece que Activa todo el tema Del colesterol Es un gran Tema grasa Con lo cual Pues Si queremos Perder Algunos esquilitos Pues vamos a utilizar La cúrcuma En todas nuestras comidas Tiene un sabor Ya te digo Entre picante Y dulce Pero no es tan picante Como el jengibre Con lo cual Ya veréis Que no es que le dé Un extremo sabor A las comidas Sino Sabe que está ahí Pero no lo puedes Como identificar De hecho Es una de las especias Que componen El curry Cuando veáis curry O toméis curry Sabed Que estáis tomando Cúrcuma Dicen Y estamos mirando Que 8 veces Más fuerte Que la vitamina E Con lo cual Imaginaros Lo bien que nos viene Para nuestras arruguitas Para que el pelo Se ponga muchísimo mejor Para todo el tema De la psoriasis Sema Diemetitis Expulsa El radical hidroxilo Que es el más reactivo De todos los óxidos Es decir Por eso Es un gran antioxidante Porque Nos ayuda a eliminar Esa tocina Que se queda ahí pegada Y que hace Que nos decidemos Entonces os voy a dar La recetita De estas magdalenas Tan maravillosas Que estoy deseando Con vuestro permiso Que rico Entonces Esta especialmente La he hecho Con una harina Habéis visto Que le he puesto No sé si lo veis Pero le he puesto Un papel de lunares Porque yo soy mexicana Algún día os voy a cantar Le traeré a mi Antonio Con su guitarra Y vamos a hacer Un programa cantando Y entonces Por eso le pongo Los lunares Y además Habéis visto Como me he vestido Un poco ahí Luminosa En resonancia Con el amarillo De la cúrcuma Entonces le he puesto Un vaso De harina Del baobá Acordaros que me traigo La harina De seneral Un vaso De harina De plátano Que lo podéis encontrar En los centros Comerciales Un vaso De leche De coco La levadura Una cucharada De cúrcuma Un poquito De pimienta Un poquito De sal El azúcar Conveniente Que en este caso Yo le he puesto Panela Unos cuatro huevos Y unos 250 gramos De mantequilla Derretida Y todo eso Bueno Poquito a poco Vamos añadiendo Primero lo que son Líquidos por un lado Los sodios por otro lado Y 180 grados Al horno Y más o menos Unos diez minutos Y vais a tener Estas exquisitas magdalenas Que os garantizo Que vais a tener éxito Es algo distinto Es un sabor Muy distinto Al típico dulce Que nos tomamos En este caso Está de cúrcuma Y de coco Que no tengas Usas harina No os preocuparos Usas harina De trigo De espelta De centeno Que no os queréis Leche de coco Os recomiendo Que utilicéis Leches vegetales La de almendra La de espelta La de arroz Que me quiero Un domingo de infusión Con la cúrcuma Pues voy a coger Una taza de agua Una cucharada De té verde Un trocito De cúrcuma Es decir Agua sin clas La piel del limón Y miel o stevia Entonces la dejamos Que todo eso Se mezcle bien Y vamos a tener Una infusión Reconfortante Hay una pasta Que es de cúrcuma Que también nos va Muy bien Para utilizarlo En las comidas Y entonces Vamos a coger Media Un cuarto De cúrcuma En polvo Y en una sartén A fuego medio Lo vamos a remover Hasta espesar Para aumentar La propiedad De la cúrcuma Es importante Que cuando lo vayamos A freír Lo mezclemos bien Con el aceite de oliva Con el aceite de coco O con el gui Que es la mantequilla Clarificada Que también hablaremos De ella Para que se mezcle bien Entonces una vez Que está bien mezclado Con esos aceites grasos Ya puedo empezar Siguiendo Cocinando Porque eso es lo que hace Que el principio activo De la cúrcuma Se despida antes Esta misma pasta De con aceite De cúrcuma Con aceite Nos va muy bien Para las cicatrices Y si vemos que hay un poco De sangre La podemos aplicar Con un poquito De jugo De limón Hay una mascarilla Que además Yo ayer me la puse Porque la gente dice Bueno Pero esto mancha Y realmente Mancha la ropa Pero no mancha la piel Se quita Entonces Aquí tengo yo una receta Que me la puse Allí en la cara Y ya ves lo espectacular Que estoy Vamos Estoy totalmente luminosa Igual aquí como el sol Entonces vamos a coger Un cuarto De cúrcuma De cucharadita Más o menos De estas de palo Dos cucharaditas De harina de garbanzo Y le vamos a añadir Un poquito De leche Ecológica Si no tenéis leche De vaca ecológica Pues le ponemos Un poquito De leche de cúrcuma Y hacemos como una pasta La aplicamos Sobre la piel La mantenemos 20 minutos Nos tumbamos Respiramos Nos relajamos Y cuando Os la quitéis Pues ya veréis Como el color De la piel Está mucho más uniforme Mucho más luminosa No deja ninguna mancha Como veréis Yo no estoy amarilla Estoy morenita Y después Pues nos vamos a Obviamente es mejor Que nos lo quitemos Con agua templadita Porque a la vez Que es mascarilla Va a funcionar De peeling Y después Pues nos ponemos Un poquito de aceite De argan O de jojoba O de manteca de karité Y nos damos Un buen masajito Y ya veréis Ustedes como Más de uno Os va a preguntar Pero tú ¿Qué te has hecho? Te has hecho un lifting Y vosotros Pues sonreís Simplemente Y dices No Una pequeña mascarilla De cúrcuma Para el acné Esa misma mascarilla Pero le vamos a poner Unas gotitas de limón Acordado que el limón Es astringente Y nos va a ayudar A desinfectar Si tenemos algún poro Entonces Como nos da luminosidad Y brillo Pues obviamente Esas arrugas Van a ir Poco a poco Desapareciendo Lo ideal Que esta mascarilla Te la pongas Una vez a la semana Y Una vez más Hacernos las preguntas Correctas En el momento Correcto Que es bueno Para mí Intentar Preguntarnos ¿Cuántos caladías Vacías Estamos ingiriendo Cada día? Porque Tomamos demasiado azúcar Y está comprobado Que el aumento De azúcar blanca Con la violencia Y Muchos niños Que en el colegio Son hiperactivos Que están Diagnosticados Con alguna alteración Parte de su problema Es por el abuso Que tenemos De azúcar blanca Tenemos alternativas Maravillosas Con nuestras especias Con la miel Con Con alimentos Que no se han refinado Entonces Por favor Dejen de tomar Azúcar blanca Si queremos Que el mundo Mejore Un poquito Por lo menos Que no estemos Tan violentos Pues resumiendo Con esta maravillosa Especia Que es antioxidante Que Podría Ayudar A la población Mundial En todas sus Enfermedades Para problemas Obviamente Si actúan El cáncer Imaginar Que actúan Cualquier resfriado En cualquier alteración Negativa Que el organismo Este Bueno Negativa Ya sabéis Que el cuerpo No es enferma Que el cuerpo Informa Problemas cardiovasculares Problemas de piel Problemas del aparato digestivo Bueno Ya veréis Hay montones de cosas Con la cúrcuma Entonces Darle un pequeño espacio En vuestra cocina A la cúrcuma Intentar buscar Mucho mejor La fresca Si no Una buena alternativa Y volver a hacer hincapié En el tema De dejar Esos alimentos refinados Si yo quiero cambiar El mundo Tengo que empezar Por mí mismo Y tengo que empezar A modificar Una serie de pautas Porque de nada vale Que nos manifestemos Y que reemos afuera Cuando dentro Sigo con mis malas conductas Y somos lo que comemos Por eso Este apartado Se llama Que tu alimento Sea tu medicina ¿No? Intentar Mejorar Desde mi espacio Más pequeño Que es mi cocina Que es mi casa Intentando sacar Esos alimentos Que ya están comprobados Que hacen daño ¿No? Y introduciendo Pues una serie De productos Que la madre naturaleza Nos regala Y que además No es tan caro No es tan caro Tener Estas pequeñas especies En nuestras casas Que le dediquemos tiempo A preparar Nuestros bizcochos Nuestras magdalenas A nuestros niños Y a nosotros mismos ¿No? Que nos amemos un poquito Y veremos como Desde Un avance pequeño De uno en uno El mundo mejorará ¿Te animas?